Caminando por la vereda, a una palomita me encontré, con las alas destrozadas, a ayudarla me apresuré. ¿Quién te ha hecho tal barbarie? Dime palomita, ¿quién fue? ¿Quién tus alitas ha destrozado, de esta forma tan cruel? Con su mirada me dijo, en un lenguaje que yo le pude entender, ha sido tu hermano el humano, ese que hiere por puro placer, con su resortera en mano, y en su casa sin nada que hacer. Se viene feliz a los montes, a herirnos como ya ves. Solo porque somos pequeños, y no nos podemos defender. Los humanos nos lastiman, sin que nada podamos hacer. No todos los humanos nos hieren. Te quiero aclarar, solo algunos niños que su puntería con nosotros quieren calar. Porque nadie les ha enseñado que la vida sea de quien sea, se debe de respetar.